Migrar al origen, estar ahí, para apagar las voces que dicen que no servimos, que no alcanza, que estamos rotas y falladas, que no lo hacemos tan bien como debemos, que hace falta más, que debemos hacerlo mejor, ser mejores, saberlo todo, de antemano, bien, excelente, superlativo, la voz que nos exige, la voz de la crueldad, que nos hostigue y nos persigue, dejándonos exhaustas, vacías, solas. Voces que no son nuestras, vienen de afuera, nos construyen, voces que cuentan miles de años de desprecio, centurias de vergüenza, por ser cuerpo, convulva, inferiorizado, humillado, desjerarquizado. Décadas de ser, la envidia del pene, la histérica, la bruja, la malcogida, la rompehuevos. Millones de historias, la misma historia, vos, yo, tu madre, mi hermana, todas nuestras ancestras, todas, devaluadas, infravaloradas, despreciadas, por una cultura que nos quiere sometidas, arrodilladas, pidiendo permiso, obedeciendo. Vuelva al cuerpo, para expulsar esas voces, para darme lo que nos negaron, para ser amable conmigo, saltar el cerco, de todo lo que debes ser, y no quiero que sea. Vuelva al cuerpo, para sentir, salir de la anestesia, de una vida a la medida de los otros, para escuchar lo que late, mi sangre, mis palabras, desconocidas, calladas, negadas. Vuelva al cuerpo, para ser salvajemente la que soy, para que mi voz sea mía, para no ser un discurso ajeno, vacío para ser.